Hola, muy buenas. En España, un país bastante descentralizado, la financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos es un tema que, de tanto en tanto, vuelve a la portada de los periódicos y genera polémica. En este episodio queremos coger ideas de fuera. En concreto, viajamos hasta el Reino Unido para averiguar cómo se reparte allí el dinero entre las cuatro naciones que componen el Reino Unido. Hoy, en Simple Política, la fórmula Barnett. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hablemos de financiación, no tanto de la de España, que genera tanta polémica como decíamos, sino de la británica. Pero antes, un mensajito. Esta temporada queremos que tú, que estás al otro lado, seas más que un oyente de Simple Política. Queremos conocer tu opinión sobre los temas de los episodios, que nos envíes tus dudas y recomendaciones, así como que nos sugieras posibles temas. Además, cada 15 días dedicamos el viernes a la comunidad, dando respuesta a todo lo que nos preguntéis y comentéis. Precisamente para comentar y contactar tenemos varias vías. Lo puedes hacer a través de la caja de comentarios si nos escuchas en iVoox o YouTube. Puedes enviarnos un mensaje en nuestro Twitter o Instagram o puedes directamente contactarnos a través de simplepolitica.com barra contactar. Un segundo decía que no hablaríamos de la financiación autonómica en España, pero sí lo haremos, brevemente, para entenderla y así poder compararla mejor con la realidad en Reino Unido, que es la que os queríamos presentar en este episodio. Recordad que si queréis más información sobre cómo gana dinero una comunidad autónoma, sobre cómo se reparte esta financiación, podéis escuchar el episodio 436. Pero hagamos un rápido resumen. Vamos a dejar de lado el régimen foral, el que se aplica en el País Vasco y Navarra para intentar entender el común, el que se llama régimen común. Lo que hace es recoger dinero de las comunidades autónomas, que éstas consiguen a través de los impuestos, sobre todo para desde el gobierno central repartirlos de nuevo entre las comunidades. Este reparto tiene diferentes condiciones, lo que se llaman principios. Por ejemplo, los dos más importantes serían el principio de suficiencia, que es que con el dinero que reciba cada comunidad autónoma pueda hacer frente a todas sus competencias, es decir, que sea suficiente ese dinero para hacer todo lo que se supone que tienes que hacer con tus competencias. Y luego está el principio de equidad, que al final todas las comunidades autónomas reciban el mismo dinero por habitante. Esto ahora veremos que no se cumple, pero sería como el segundo principio, el de que por habitante todas las comunidades estén recibiendo el mismo dinero. ¿Por qué no se cumple este segundo criterio? Porque cuando el Estado reparte el dinero lo hace de dos maneras y en las dos se pierde esa proporcionalidad, pues digamos que por el camino. La primera es la transferencia directa, es decir, toma aquí un dinero en una cuenta bancaria para que tú decidas dónde lo usas. En principio debería transferirse exactamente el mismo dinero por habitante a todas partes. Vamos a poner un ejemplo, 1000 euros por habitante, multiplicado por los habitantes que tiene cada comunidad autónoma y ahí tendría que ser un poquito el cumplimiento del principio de equidad. Pero no sucede. El dinero se envía teniendo en cuenta en un 30% el número de habitantes, tal cual, bien, perfecto, pero un 38% será en función de la pirámide de población, otro 20% va en función de la cantidad de menores de edad que haya en esa comunidad autónoma, otro 8% se reparte según las personas mayores, que se entiende que con más necesidades, según cuánto envejecida esté la población de esa región, de esa comunidad autónoma. Dicho de otro modo, regiones envejecidas recibirán más dinero en proporción que regiones jóvenes. Las islas reciben además también un poco más de dinero que el resto por el hecho de ser islas, es decir, canarias y baleares. Y las comunidades autónomas grandes en cuanto a territorio, en cuanto a kilómetros cuadrados, reciben también un poco más por el hecho de ser grandes. Esto también tiene su lógica, porque si haces una carretera en esa comunidad autónoma, va a ser más larga, te va a costar más dinero, son más kilómetros a cubrir. Esto, por simplificarlo mucho. Esto, por un lado, la de la transferencia directa, por un lado. Por el otro, para pasar dinero desde el gobierno central a las comunidades autónomas, se devuelve dinero a las comunidades autónomas en forma de inversiones. Cuando el estado es quien construye la carretera, el hospital, etcétera. Pero claro, si inviertes más en unas zonas que en otras, pues tu gasto por habitante se desvirtúa. Y la realidad es que en España, este tema, el gasto por habitante, está bastante desvirtuado en cuanto a las comunidades autónomas. Solo hay que ver un poco el ranking con datos de 2019. Con datos de 2019, la comunidad autónoma que más contenta podía estar o la que mejor salía en este reparto era Cantabria, que recibía 3.321 euros por habitante. La media, la media de las 17 comunidades autónoma es de 2.833. Así que los cántabros reciben 4.88 euros más por habitante que el resto de España. A Cantabria, como comunidades autónomas que reciben más dinero por habitante, le siguen La Rioja, Baleares, Extremadura o Canarias. Como vemos en el top 5, ya vemos las dos comunidades insulares, entre otras cosas por el motivo que antes explicábamos. Al otro lado, al otro lado de este ranking, en la parte final, vemos a Castilla-La Mancha con 2.750 euros por habitante. Esto quiere decir 82 euros por habitante menos que la media. También Andalucía con 115 euros por habitante menos que la media. Murcia con 204 euros menos que la media. Y cierra la clasificación la Comunidad Valenciana, que recibía en 2019 2.617 euros por persona, es decir, 215 menos que la media. Claro, al final ya no es solo el tema de la media, porque hay muchas más comunidades autónomas que reciben más que la media que las que reciben menos. ¿Por qué? Porque las que reciben menos, pues la diferencia es mayor. Si ya no es eso, ya no es solo la diferencia con la media. Lo más interesante del gráfico es observar la diferencia entre las primeras comunidades y las últimas. Por ejemplo, entre la primera, que es Cantabria, y la última, que es Comunidad Valenciana, hay un déficit de 703 euros. Es decir, que la Comunidad Valenciana recibe 700 euros menos por habitante que Cantabria. Esto sería un poco, a grosso modo, simplificando los datos que observamos en España. Porque esto es cómo se financian las comunidades en España. Pero, por coger ideas, que es a lo que veníamos, ¿cómo lo hacen en Reino Unido las cuatro naciones? Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Pues con la fórmula Barnett, que básicamente se centra en ese principio de equidad que antes os apuntaba. Por eso estaba hablando tanto de este gráfico. Es una fórmula matemática que busca llevar al extremo la igualdad entre todos los habitantes. Acabamos de ver la clasificación en España, vemos sus déficits, ¿no? Bueno, pues lo que intenta hacer esta fórmula Barnett es llevar al extremo la igualdad para que la inversión sea la misma por cápita. Obviamente, no se consigue al 100%. Os pongo un ejemplo. Si cogemos la población del Reino Unido y vemos que un 84% está en Inglaterra, un 8% en Escocia, un 5% en Gales y un 3% en Irlanda del Norte, pues ahí ya vemos que aquí va a haber algo. Aquí ya va a pasar, porque además Inglaterra la podríamos seguir subdividiendo entre regiones, pero bueno, cogemos 84% para Inglaterra, 8% de la población está en Escocia, 5% en Gales, 3% en Irlanda del Norte. El tema está en que la fórmula Barnett lo que nos dice es que por cada 100 libras a repartir, 84 deben acabar en Inglaterra, 8 en Escocia, bueno, las 5 en Gales y las 3 en Irlanda del Norte. Dicho de otra manera, por cada 8 libras que se inviertan en Escocia, el gobierno británico debe tener en cuenta que hay que invertir otras 84 en Inglaterra. Pero como os decía, esto no se acaba de cumplir porque es imposible en la vida real compensar exactamente 8 libras escocesas con 84 en Inglaterra. Así que las regiones menos pobladas, como Irlanda del Norte, tienen una inversión por habitante bastante mayor que las más pobladas, pues por ejemplo Inglaterra. Irlanda del Norte en 2019 tenía un gasto por persona de 11.590 libras, 11.590 libras, mientras que Inglaterra era 9.259. Este sistema hay que decir que recibe muchas críticas, incluso las del propio Joel Barnett, el secretario de Estado de los años 70 y hombre que le da nombre a esta fórmula. Él también ha sido crítico. Llegó a decir de esta fórmula que era un terrible error. En 2009 la Cámara de los Lores aprobó una declaración en la cual se apremiaba a buscar una alternativa, pero esa alternativa todavía no existe. Y al igual que pasó con el procés en Cataluña, la financiación fue un tema clave durante la campaña de 2014 del referéndum de independencia escocés, cuando en Escocia se apuntaba a posibles cambios en la fórmula Barnett para recibir más financiación, mientras los ingleses acusaban a los escoceses de estar recibiendo más que ellos. Para los más críticos, la fórmula Barnett no refleja el coste de la vida de las regiones. Por ejemplo, si Inglaterra recibe menos dinero per cápita, pero tiene ciudades como Manchester o Londres de las más caras de Europa, pues todo tiene menos sentido todavía. Tampoco refleja, dicen los críticos, la recaudación fiscal de las regiones. Esto es el famoso déficit fiscal que se aduce en España, cuando una comunidad dice, eh, que he recibido menos dinero del que recauden impuestos. Esto es un robo. Bueno, pues esto lo aplicamos a ingleses, escoceses, galeses e irlandeses del norte. A todo esto, la fórmula Barnett solo se aplica a los incrementos de gasto que se producen en Inglaterra. Es decir, si incrementamos gasto en Inglaterra, compensamos en el resto, pero solo en aquellas cosas en las que las naciones tengan competencias, por supuesto. Que no son tantas como las comunidades autónomas, por cierto. Otro día os hablo del fenómeno de la devolution a finales de los 70. Pero vaya, que hoy lo importante era darse cuenta de que España no es la única que arrastra una polémica raíz del sistema de financiación. Y que una parte de los británicos, como una parte de los españoles, reclama desde hace años un cambio. Un cambio, por cierto, que no llega. Hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de decir lo que piensas en comentarios o en simplepolitica.com barra contactar. Ya sabes que cada 15 días hacemos el viernes de la comunidad con vuestros comentarios y dudas. Muchas gracias por estar al otro lado, por tu follow en cualquiera de las plataformas, en redes sociales y por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify. Y no olvides que Simple Política no sería posible sin los mecenas. Si tú, como ellos, quieres disfrutar de interesantes ventajas, visita patreon.com barra simplepolitica. Yo me despido ya. Nos puedes seguir escuchando en el próximo episodio. Hasta entonces, un saludo. Gracias por ver el video.